¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! Eso es drift. ¿Qué significa? Los coches son ligeros, los neumáticos lisos. Aunque vayas haciendo drifting y no pierdas el control, nunca controlas del todo. ¿Necesitas un diccionario? En el otro extremo del mundo, y en el extremo opuesto a la ley, un nuevo estilo de carreras domina el mundo marginal de Tokio. ¿Cómo conseguís que no os pillen? Los mejores conductores quieren participar. ¿Quién es? Veamos lo que sabe. A correr. Pero cuando se vive al límite, puede ocurrir cualquier cosa. Te has equivocado de sitio. Ahora, en un lugar en el que la vida avanza tan deprisa... Esto es mucho dinero. Estás prosperando. Búscate una compañía más selecta. Cuanto mayor es el riesgo, más intensa es la emoción. Aléjate de ella. Toda mi vida me han dicho que no encajó. Quizá estaba en el lugar equivocado. ¡Vamos! ¡Cuidado! La vida es fácil, tomas decisiones, sin mirar atrás. A todo gas, tokio raise. ¡No me dice! 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 Gracias.